Hoy es un día especial para Kimberly Flores y dedica este video a todos sus haters y le dice Ahora sí, yo sola me compré mi camioneta con el sudor de mi trabajo. Si antes me decían presumida, pues ahora con más ganas. Si deja la bailada en el tubo. Eso es especial cuando no le estamos a nadie. Y cae esto por ser cliente repetitiva porque sabrás que las agencias no tienen descuento alguno contigo si hubo una sesión. Tus llaves, explico, es una llave y un control y un arnés. El control segundo, por el tema de chips, se está entregando posteriormente. No se entregan las dos llaves completas, se entrega el control completo y una llave. Falta un control, ese te lo estaría entregando aproximadamente un mes, un mes y medio. ¿Tú me avisas? Sí. Estos son tus dos llaveros, el que tú escojas tú puedes agarrar. Ok, y tú se me faltaría este, dígame. El control porque la llave sí está, mía. Ah, ok, sí. Sí, pues dos veces he usado la copia, ¿verdad? Porque no la he perdido, pero no la encuentro y agarro la copia. Sí. Pero yo no sé usar esto. No, eso hace cuenta que nada más serviría para abrirlo. Ese no, trate de cuidarlo mucho, por favor, ahorita por el momento. Por un mes que lo cuide. Sí, porque solo reconoce y no creen ni... Exactamente. Pero te lo encargo. Sí, sí, no, digo, no están mis manos, digo, con todo esto. Pero sí voy a estar, voy a estar con eso, no te preocupes, ¿sale? No, 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 no. ¿Qué es esto, lo amo? No puedes manejar como 15 días más. ¿Qué no vamos a poder estimar ahorita que? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Ay, qué emoción. Y está mi nuevo regalo. Estoy feliz. Te felicidades. Gracias, mi amor. ¿Viste? Lo logré, espérame, ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Para quitarle la... ¿Tienes que quitarle el pequeño? ¿Sí? ¿Dónde grabas la historia? ¿Teniste? Así para quitarse. ¿Voy a quitarle el baño primero? ¿Pero no lo graba? Muy bien. ¿Deberías estar de nuevo? ¿Listo? Sí. ¿Estás de nuevo? Sí. ¡Vamos! ¡Demasiado! Falta lo de tirar las... ¡Ay, no! Estoy feliz. Este es mi nueva bebé. Para tomar la foto, ¿se puede abrirla y que la tomes de fuera? Sí. Sí. Sí, sí que se llegaron. Sí. Atrás tenemos un monseco para que brille mi personal. ¡Ay, en serio! ¡Mira! Yo lo he visto, me lo he mostrado. No, me voy a esperar. ¡Ay! Qué oso que diga, qué chido que te ponen un botellón. No, no. No, no. ¿Qué pasa que estamos muy contentos, por favor? Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Miren. Miren qué belleza. Hay que brindar. Oye, si se pone una copita para brindar. Ya tengo mi nueva bebé. Ah, ¿se alcanzaste? ¿Eh? ¿Se alcanzaste? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Esa es divina. Entonces, ¿ya? ¿Ya quedaron y todo? O sea, quería yo el rato. Este. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Cómo te enseñaron? ¿Cómo te enseñaron? ¿Qué estoy haciendo? ¿De acuerdo? Es que le enseñó. Fuimos a una cata. A donde viste un pinto. Al sommelier. Ajá. El sommelier. Y nos dio una historia. Y lo regaló. Y le dijo, tú estás abriendo las botellas y mal aquí en... ¿Cómo se llama, amor? De vinos. En el... ¿Cómo se llama? Que está aquí entregar el palacio. De vinos y amigo. Es muy feo que no te dicen vayas en espuma. Y así debe ser así. ¿No? 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 Yo siempre la tiro. ¿No? Lo he abierto yo. Y lo regaló. Porque lo hicimos en un en vivo. Y lo vio y de joven que voy a enseñar. Y desde entonces ya no tienes espuma. Fíjate, dices, eso no se hace. Ya sabes que ya tiene suceso. Fíjate que sí, ¿no? Y a lo mejor debe ser no se hace. Digo, porque desperdice una botella. Sí, sí, sí. No, yo lo he visto para un año nuevo. Y uno por la tercera, te sale todo y la mitad ya se fue el suelo. Sí, se te tira. Ajá. No, me dijo, cuentas hasta las vueltas. Siete vueltas, no sé qué. Cuenta, cuenta, cuenta. O brinden, por favor. Ay, gracias. Muy bien. Por un nuevo logro. Este es mi nuevo también logro. Me va a regañar listo también. Este es darle a tus cariñitos. Porque él dice nuestra, nuestra, ¿cómo se llama? O sea, nuestra administradora. Nuestra administradora dice, compren ti, gracias. ¿Qué pasa? O sea, es que también hay que vivirlo. Me le digo, si es de todo un poco. Hay que vivirlo. Pero prefiero esto que no hay vueltas. Sí. Sí, definitivamente es. Sí. Una, dos, es que porque no lo estoy haciendo aquí. Mira, una, dos.